Va a venir el tiro de esquina por parte de Ramplo, va a comenzar la charla de Jimmy Álvarez con Darío Delis porque estaba todos en los corones y no veíamos algo dolorido. Va a venir el centro por parte del equipo Pica Piedra, se va defendiendo el vichero todo esto en el minuto 30. Le va a pegar a la pelota Juan Ángel Albigre, va por arriba Ramplo Junior, lo van a buscar a Soto, lo van a buscar a Charles Sancho, lo van a buscar al huevo Pereira, le va a pegar a la pelota Juan Ángel. Se defiende el vichero, va a venir el centro de retiro por parte de Albigre, veremos qué pasa. Mano que va el primer palo, el cabezazo, baja en el segundo, el remate al arco, ¡Gol! ¡Gol! De Ramplo Junior, el centro al área y aparece el huevo Pereira, luchando entre gigantes para cabecear la pelota y mandarlo a guardar contra el palo derecho, Ramplo golpeó la puerta en la jugada anterior con el remate de Albigre, pero el pica piedra tenía guardado al huevo Pereira, a un hombre clásico, a un hombre nacido de color rojo y verde y el huevo Pereira termina matándolo a guardar, gana Ramplo Junior al minuto 31, el pica piedra 1, Ramplo 0, el huevo Pereira con el corazón rojo y verde y el empuje del equipo de la Bahía está ganando 1-0. Y esto suele suceder cuando tanto atacás y no capitalizás el gol, le terminás dando anímicamente, se empujón al equipo rival, que en una pelota quieta termina consiguiendo dos cabezazos y dos cabezazos en el área generalmente terminan en gol. Cervetti es el que termina peinando la pelota sobre el primer palo, queda toda la defensa del cerro, mirando como el huevo Pereira aparece prácticamente sobre la puerta del área chica, logra conectar de cabeza a Darío Dennis, se termina tirando tarde y la pelota termina ingresando sobre el fondo de la red, contra el palo izquierdo de Darío Dennis, en 32 minutos, dos llegadas para el equipo pica piedra y se pone 1-0 arriba en el marcador. Sport, 8-90 más, mucho más. Está venido el tiro libre para cerro, aparece Pelu Duvalo, aparece Coelho, aparece Cordana, aparece también el futbolista del equipo Villero, Villano Sosa, son los que viven el área, está prácticamente Ramplo todo metido atrás, ascensión de Fisco porque espera una posible contra, va a venir el centro, reitero, por parte del equipo Villero, balón que subió al cielo, caerá en el área, lo van a buscar por arriba, el peludo va a venir, lo van a buscar a Cordana, va a venir el centro, atención, Jimmy Alvarez charla con Coelho, Coelho la reclamaba a tarjeta, dice, mira como me dejó la rodilla, va a venir el centro por parte del cerro, se defiende Rampla, ¿qué pasará? Sube el volumen de la radio y lo sabrá, va a venir el centro por parte del villero, balón que va a caer, retiro en el área, el centro del peludo, gol, 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 armado en lluvia, se cerró el peludo Álvarez, que tiró en el centro al área y por arriba, con la misma receta, aparece el villero, para cabecear y mandarlo a guardar, otra vez cerro por arriba, y tiene un salero doleador, que en este tipo de partidos, nunca falla, con vereda el viento, aparece el villero encontrando el empate, lo empate al peludo, el peludo, el peludo, Villano Álvarez, cerró uno, Rampla uno, hay un clásico, al rojo vivo, en la tierra del osteros. Y si los de arriba no la mandan a guardar, si Coelho, si Cordara, si Tancredis, si Elizaris, no están finos, con la pelota, mandándole al fondo de la red, dijo Álvarez, acá estoy yo, levanta el centro y cayó ahí, en el área chica, termina ganándole ese mano a mano a Soto y Álvarez, en el área chica, como les decía, logra conectar de cabeza, vencer las manos de la Foria, que se quedó estancado debajo de los tres palos, y en 37 minutos, se empareja el partido, generó tantas chances, que acá tuvo el resultado, de pelota quieta, y en la cabeza de Álvarez, Cerro consigue empatar el partido, uno a uno, frente a Rampla Juniors. Sport, 8-90 más, mucho más. Bueno, el camasón número 22, y se viene, y por el primero y va, y por el segundo y sigue, a tercer que la pide, y discoteca por el medio, sigue con la pelota de Sequeira, jugaron para Fachir, le prendió el arco de Ennis, el rebote, el disparo, ¡Gol! 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 ¡Gol subió! de Rampla Juniors, el disparo de Sequeira, que aprovechó el rebote, quedó mano a mano con el arquero, y terminó definiendo cruzado, contra el paro de Daniel Deris, que había volado brutalmente, aparece Sequeira, Rampla Juniors, lo gana 2-1, Rampla, Rampla sigue luchando, en búsqueda, de amargarle anoche a Cerro, y le quedó el seco de Clásico, increíble, quedó muy mal parado, el fondo del equipo serrense, y en velocidad, aprovechó Sequeira, que está fresquito, que entró hace unos minutos, y prácticamente, no ha tocado la pelota, en este segundo tiempo, pero con esa frescura, termina sacando la diferencia, descargando para Fachín, que de primera, sin controlar, termina conectando, de pierna zurda, tratando de meter la pelota, sobre el palo derecho, de Darío Denis, que tapa de muy buena manera, y hace la lógica, saca la pelota, sobre el sector derecho, pero por ese sector, seguía corriendo Sequeira, como lo hizo en el arranque, de la jugada, y de pierna zurda, termina conectando la pelota, ya con Darío Denis, prácticamente, totalmente vencido, manda la pelota, al fondo de la red, y en 83 minutos, el pica piedra, se pone dos, tanto contra uno, sobre el villeno. Sport, 8.90 más, mucho más.